¡Centro! 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 ¡Jajajajaja! ¡Alte! ¡Acá se acaba! ¡Centro! ¡Me쳤 sound! ¡Centro! ¡Lajajajaja! ¡Jajajaja! Lo grabaste Leno, lo grabaste así un poco. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, preparados con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor, amén. Señor, te damos gracias por eso. Todavía nos hemos ganado, Señor, nos falta una competencia más para poder salir. Victoria, gracias a ti, Señor, gracias por el propio Nimer que nos ayuda siempre en los entrenamientos, diríbelo, ¿no? Y gracias por todo, Señor, te damos la gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Abo, chicas! ¡Abo, chicas! ¡Uno, dos, tres, caída!